Mi perspectiva sobre la calidad informativa que estamos viviendo dentro del contexto de la pandemia, yo diría que estamos en una sobreinformación, que particularmente los que tenemos acceso a las redes sociales, hay una cantidad inimaginable de información que está circulando en torno al coronavirus y que eso ha dificultado, por un lado, el seguimiento de información confiable, porque como parte de estos contextos se ha ingresado mucha información que es falsa o que no necesariamente está verificada. Creo que también se están generando algunas iniciativas interesantes como la de Verificado 2019, este grupo de organizaciones que ahora lanza una plataforma de verific COVID para justo contrarrestar esta sobreinformación y sobre todo el tema de la información falsa o no verificada. Tenemos como dos niveles, información por un lado de medios confiables o plataformas confiables que nos pueden generar datos, digamos, mucho más verificados para tener un panorama real de la situación y por el otro las propias plataformas digitales han generado una suerte de información falsa, lo cual hacia las audiencias, pues de repente es difícil que puedan, digamos, distinguir cuál es la información verificada a una información no verificada o en su caso falsa. Para identificar un medio confiable o lo que podemos llamar un medio confiable, son estos medios periodísticos que sabemos que por su trayectoria generan información verificada. Pienso, por ejemplo, en el caso de Animal Político, en el caso de Aristegui Noticias, incluso hasta en el propio caso de Televisa, de TV Azteca, que a partir de sus redes sociales pueden generar este tipo de información. Al final, por su capacidad, por sus trayectorias, podemos identificarlos como medios que nos pueden generar una información confiable. Sobre el consumo de medios, creo que sí es viable la limitación del consumo informativo a lo largo de esta pandemia por dos motivos. Uno, sí por la carga de sobreexposición que podemos tener al estar constantemente viendo noticias, podemos caer mucho más fácil en información no verificada. Pero también en la parte psicológica. La sobreexposición a este tipo de información nos puede generar una angustia, nos puede generar un pánico. Pienso, por ejemplo, en los videos que han circulado ahora de los saqueos. Si estamos constantemente viendo las redes sociales y siguiendo particularmente estos presuntos saqueos, pues puede no solamente que estemos viendo información que no necesariamente es real, porque algunos son videos que sucedieron en otros contextos, sino que además nos generen una sensación de angustia, de miedo, de pánico ante la realidad al sentirlo cercano. Pues creo que sí es recomendable justo en estos momentos, en este periodo que tendremos de pandemia, limitar nuestro uso informativo, nuestro consumo. Uno, sí a las redes sociales y esta parte de los medios confiables. Y la otra, tener horarios. Si consumimos de por sí un noticiero radiofónico o televisivo en cierto horario, por la mañana o por la noche, mantener este consumo y que nos mantenga informados de qué ha pasado en el día y mientras buscar otras actividades que no nos generen emociones contrarias o que nos puedan alterar nuestros propios sentimientos. Gracias. Gracias.